El presbítero Pedro Obando, colaborador de la diócesis de San Sidro del General, se refirió a ello durante la humilidad de la Eucaristía en la celebración del Corpus Christi en la Catedral. El sacerdote indicó que no es cierto que los católicos se están alejando de la Iglesia, como se dice, sino que más bien están en búsqueda de respuestas. Que la gente se está yendo de la Iglesia Católica y todos los que aparecen en esos movimientos negativos y algunos hasta de la misma Iglesia, hoy lo escuché en una grabación, la Iglesia, en lugar de darnos el entusiasmo que no está Jesucristo, diciendo que la gente se está yendo de la Iglesia. No, ningún católico se va de la Iglesia. Cualquier católico puede sentirse insatisfecho con respuestas que al no ser coherentes con el Evangelio, están en búsqueda, pero no se están yendo de la Iglesia. Precisó que el problema radica entre lo que se dice y lo que se hace. Están participando. Si yo me los encuentro, nadie me habla mal de la Iglesia Católica. Es de la incoherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Y por eso los santos padres han insistido muy profundamente en ese sacerdocio de los laicos. También indicó que hay algunas personas que niegan a la Virgen María, pero que dicen que todos somos hermanos. Y no se lo va a encontrar en ningún otro lado, porque es ahí donde está Jesucristo. Y me encuentro con gente discutiendo con los que se oponen veladamente a la belleza de la Santísima Virgen María, la Madre de Jesucristo, Madre del Redentor, y bíblicamente la Madre de Dios. Cuando me dicen hermanos, niegan a la Virgen María y nos dicen hermanos, no están negando nada. Cuando me dicen hermanos, significa que en Jesucristo somos precisamente hermanos y Jesucristo es el hijo también de María. Coherencia en la fe, eso es lo que hace falta, precisó. Esto es una belleza que lo entendamos, para que veamos que lo que ocupamos es coherencia en la fe, vivencia de lo que decimos. Porque si notamos en razón del misterio de la encarnación, el misterio de la redención humana por su muerte y resurrección, y ascensión al cielo, donde divinizado también nuestro cuerpo, un día resucitará glorioso celestial como el de Jesús, porque creemos en él y comemos el pan de la vida eterna. El sacerdote expresó que nadie puede amar a Dios o al prójimo o a sí mismo, si antes no tiene una experiencia cercana del que ama y el que ama es Jesucristo.